Paisanos y paisanas, como saben, estamos realizando más de 100 obras en todo el Estado. Gracias a un paquete de financiamiento que pudimos construir con el Congreso del Estado, se encuentra aquí en la diputada de Elfina, que es parte de la supervisión y, por supuesto, orientado por los presidentes municipales. Cástulo, de Villa de Sachila, se encuentra acá y es uno de los municipios beneficiarios, pero hoy nuestro anfitrión es Alejandro de Joco. Y me gustaría presentarles a quién está beneficiando esta obra, a oaxaqueñas y oaxaqueños como Enrique. Platíqueles, Enrique, ¿cómo está esta obra? Nos beneficia en el sentido de la familia, de lo económico, con nuestro trabajo podemos llevar el sustento a la casa. Gracias aquí al comandador y gracias a... ¿De dónde eres, Enrique? ¿Tiene foco? ¿Paisano tuyo, Tocayo, cómo ves? Muchas gracias por dar empleo a los cojeños, gobernador. Bueno, pues esta obra es fundamental, ya que el Boulevard Guadalupe y Hinojosa de Murat circulan diariamente más de 110 mil vehículos, beneficiando a más de 20 municipios que tenemos conexión con la capital, Oaxaca de Juárez. Este es uno de los julevares más importantes del Estado por su importancia económica, social y también porque es la vía de acceso hacia las actividades comerciales, educativas y también económicas de la zona cotidiana. ¿Casi uno de los días de Sanchila, qué tal? Pues no solamente beneficia a la ciudad capital, a Sanchila, aquí a Gojomotlán, Huilapan de Guerrero y San Raimundo Jalpa. Son municipios conurbados y con estas obras de mantenimiento nos va a beneficiar a toda la gente que circulamos todos los días, principalmente con rumbo a la capital. Agradecer al gobierno del Estado y a todo su equipo por este apoyo tan importante para todos los compañeros de Valle Central de Puerto Rico. ¿Por qué eso permita, diputada? Pues decirle a la ciudadanía de Oaxaca que estamos muy pendientes de que el recurso que se etiquetó, el recurso que se aprobó de este crédito de financiamiento, pues llegue a feliz término y la obra se realice con calidad también, como se le ha prometido al pueblo de Oaxaca. Y estaremos así pendientes de todas las obras que se realicen con este recurso de financiamiento. Como pueden ver, esta es una obra que piensa en varios elementos. Primero en nuestra gente y con estas obras, que suman más de 3.500 millones de pesos en todo el Estado, estamos primero beneficiando a las familias oaxaqueñas. Pero en equipo estamos generando mejor calidad de vida, porque en esta avenida, como escuchamos, beneficiamos a más de cuatro municipios de los Valle Centrales. Pero lo más importante, se hace con rendición de cuentas y transparencia, porque aquí rechazamos la corrupción. Y todos pensamos en una cosa solamente, Oaxaca. Y vamos a seguir trabajando con ustedes. Y vamos a seguir trabajando con ustedes.